El sector de la vivienda evoluciona. En 2014, los mexicanos tuvieron más opciones para acceder a una casa propia y el segmento de interés social, el de menores ingresos, fue el más favorecido. Por ello, es gratificante que para el 2015, dos instituciones como BBVA Bancomer y Banorte anuncien inversiones que en conjunto suman 65 mil millones de pesos en el sector vivienda, porque eso demuestra que el año pasado el Gobierno de la República hizo su trabajo y obtuvo la confianza de una industria que va a mover a México. Lo anterior fue expuesto por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, en el marco de la presentación del diagnóstico anual titulado Estado Actual de la Vivienda en México 2014, elaborado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa AC SIDOC. Al respecto, el secretario Ramírez Marín explicó que el libro es una referencia de la realidad que se vive y se suma a otros instrumentos de cálculo, como la cuenta satélite de vivienda, generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, donde por vez primera se dimensiona el peso del sector, que en 2012 aportó el 5.9% del PIB nacional. Refirió además que el crecimiento alcanzado fue posible gracias a los cambios en el financiamiento y los subsidios a la vivienda. Los subsidios se aplicaron parejos, de manera democrática, a todos por igual. La única limitante fue la calidad de la vivienda. El titular de la Sedatu expuso que si 2014 finalizó con un extraordinario crecimiento, para el 2015 se espera un resultado similar, con más producción de casas de calidad, porque se edificarán dentro de los contornos de ubicación aprobados por la dependencia que encabeza, lo cual garantiza que contarán con los servicios básicos y estarán en zonas seguras. El funcionario federal precisó que el gobierno de la República no puede volver a ser constructor de casas. Ello sería un contrasentido. Lo que se necesita para que las familias cumplan el sueño de tener un hogar propio, apuntó, es impulsar a los desarrolladores, intermediarios, financieros, ejecutores de la obra, productores de vivienda social. El secretario de la Sedatu señaló algunas medidas que harán posible que el 2015 sea extraordinario en materia de vivienda, entre las cuales destacan que no se hayan afectado el financiamiento y los subsidios pese al recorte presupuestal, la diversificación de los productos de la Banca de Desarrollo y de los organismos nacionales de vivienda, así como el otorgamiento de recompensas a quienes construyan con una mejor ubicación o dispongan de mejores tecnologías. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.